HALO DE PESTEZO Este gran talento de la comunidad, queremos dar un homenaje de One Fashion, reconoce a Mestizo, su presidente HALO, por su dedicación y esfuerzo en sembrar semillas del futuro, cosechando el talento de los negros. ¡Wow! ¡Qué me sorprenden! Muchísimas gracias, gracias a One Fashion 3 por confiar en mí, por creer en mi talento, por darme la oportunidad de mostrarles a todos ustedes lo que mi programa ofrece para beneficio propio de las niñas y de ustedes como familia. Espero que les haya gustado lo que han visto y pues nada, muchísimas gracias a ustedes por este detalle, la verdad que esto es lo que siempre me quedó en el corazón. Que te vienes de pasarla bien, muchísimas gracias.